En esta ocasión vamos a explicar la letra de la canción New Rules o Nuevas Reglas de Dua Lipa. Para quienes están pensando que esta canción es fácil de entender les digo, en ese tipo de canciones es donde podemos encontrar más ideas que podemos usar en la vida cotidiana en inglés, y ese es el propósito de este video. La canción tiene un tema simple, es la historia de una chica que no puede olvidar a su ex, y ella misma se pone reglas para evitar verlo. Como de costumbre veremos algunas ideas que podemos usar de esta canción y que podemos aplicar en nuestra conversación en inglés. Recuerden que cada vez que vean verbos que terminan en ing, en muchas canciones se suele omitir la g final, pues en realidad en conversación esta g final no se escucha. Talking, making, pushing. Tu me vuelves loco, se puede decir, You make me crazy, o You drive me crazy. Si queremos decir, Yo mismo me vuelvo loco, I make myself crazy. Habíamos visto en un video anterior que estar loco también se puede expresar con, To be out of one's mind. Estás loco, you're out of your mind. Anotar algo en un cuaderno o papel se dice, Write down. Quisieras por favor anotarlo. Would you please write it down? Read out what I wrote. Lee en voz alta lo que escribí. Hablando en mis sueños por la noche, Volviéndome loca yo misma, loca. Lo anoté y lo leí en voz alta, Esperando que esto me salve, Demasiadas veces. Talking in my sleep at night, Making myself crazy, Out of my mind. Wrote it down and read it out, Hoping it would save me. Too many times. Nadie puede hacer lo que él hace. Nobody can do what he does. Pero si quiero dar la idea de ningún otro, Ningún otro puede hacer lo que él hace. Nobody else can do what he does. Él me hace sentir como ningún otro. Pero mi amor, él no me ama. Así que me digo a mí misma. Oh, he makes me feel like nobody else. Nobody else. But my love, he doesn't love me, So I tell myself. I tell myself. Pick up the phone. Aquí se está diciendo literalmente, Recoge el teléfono. Pero esto significa, Alza el teléfono. Dicho cuando uno responde una llamada. Déjala entrar. Puede ser, Letter come in. Pero en realidad una forma más corta de la idea es usada. Letter in. Lo mismo es si decimos, Déjala salir. Letter out. Es la forma más usada. Kick someone out. Da la idea de sacar a alguien a patadas. Pero en conversación esto no se reduce a solo sacar a alguien a patadas. Kick out. Da la idea de echar de algún lugar a alguien. Mis padres me echaron de la casa. My parents kicked me out of the house. Cuando uno get over someone, Uno supera el recuerdo de una persona. O la olvida. Esto es muy usado cuando alguien no puede olvidar a una pareja. No puedo olvidarla. I cannot get over her. En esta parte de la canción la chica comienza a enumerar las reglas que ella se ha puesto para dejar de encontrarse con su ex. Uno. No alces el teléfono. Tú sabes que él solo está llamando porque está borracho y solo. Dos. No lo dejes entrar. Tienes que echarlo otra vez. One. Don't pick up the phone. You know he's only calling or he's drunken along. Two. Don't let him in. You have to kick him out again. Tres. No seas su amiga. Tú sabes que vas a despertar en su cama por la mañana. Y si estás debajo de él, no vas a olvidarlo. Three. Don't be his friend. You know you're gonna wake up in this bed in the morning. And if you're under him, You ain't getting over him. Recuerden que you ain't es informal por you aren't. Estoy contando mi dinero. I'm counting my money. La palabra count también se suele pronunciar sin la T cuando a esta T le sigo una vocal. Recuerden que dem a menudo se simplifica a um, como si solo la M se pronunciara. Um. I look at him. I look at him. Tengo nuevas reglas. Las cuento. Tengo que decirlas a mí misma. I got new rules. I count them. I gotta tell them to myself. Anda hacia adelante, luego hacia atrás. Go forward, then backward. Hay una versión de estas palabras con S al final. Pero en los Estados Unidos es más popular decirlas sin las S. Go forwards, then backwards. No tengo a dónde ir. I have nowhere to go. Al ser pronunciado rápido es posible oírlo de este modo. I have nowhere to go. I have nowhere to go. También pueden usar esta forma. I have no place to go. Yo sigo empujando hacia adelante, pero él sigue jalándome hacia atrás. No tengo a dónde dirigirme. Ahora estoy parada de vuelta. Finalmente veo el patrón. Nunca aprendo. I keep pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. Nowhere to turn. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. I never learn. Practice makes perfect. Es el famoso dicho, la práctica hace al maestro. Yo me sé esta letra de memoria. Cuando hablamos de la letra de una canción. I know these lyrics by heart. Recuerden que letra de una canción en inglés siempre se dice en plural. Lyrics. De memoria, by heart. También puede ser sustituido por from memory. I know these lyrics from memory. Esta es una forma popular de decir que alguien está obsesionado por algo, al punto que dedica su vida a alguna pasión. Mi amigo come, duerme y respira fútbol. My friend eats, sleeps and breathes soccer. La práctica hace al maestro. Aún estoy tratando de aprenderlo de memoria. Cómo, duermo y lo respiro. Ensayo y lo repito. Porque yo... Practice makes perfect. I'm still trying to learn it by heart. Eat, sleep and breathe it. Rehears and repeat it. Cos I... 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 Gracias.